La boda de ella Señores, don Carlos Enrique Estremera Colón falleció hoy a las 2 de la tarde. Rocky, esto ha sido un balde de agua fría para todos nosotros. Sí, claro, Estremera siempre, aunque estuvo malito de salud en sus últimos años, siempre estaba lleno de vida y uno pues no lo visualizaba que se nos iba a ir. No, jamás en la vida. ¿62 años? 62, 62 años. Ay, señor. Señoras y señores, esta noticia ha tomado a todo el pueblo de Puerto Rico, a toda la nación americana, a todos los latinos, por sorpresa. A la edad de 62 años, fíjate, según tengo entendido, Rocky, estaba hospitalizado. ¿Ah, sí? Parece que esta última semana, sí. Parece que esta última semana estuvo, algo se complicó. Todavía no hemos podido comunicarnos con doña Yamira Arce, su queridísima esposa, a la cual le enviamos nuestro más profundo pésame. Se dedicó en cuerpo y alma a Cano Estremera en todo momento. Y esto ha tomado por sorpresa a todo el mundo. Fíjate, cuando él estuvo recluido, él tuvo complicaciones de salud y entonces tú sabes que fue sometido en el 2018. Esto hace ya dos años a un doble trasplante pulmonar. No sabemos si esto verdaderamente tenga que ver. Algo pasó, él padecía de fibrosis pulmonar, también hipertensión pulmonar. Y debido a eso después no podía caminar. Sí, una cosa, sinceramente, es algo increíble. De hecho, señores, mire, todo Puerto Rico, todos nosotros nos enteramos por cacique. Cacique, que está aquí en Z93, él fue el que hizo el anuncio, Rocky. ¿Quién es el programador? Sí, el programador. 93, sí. Y entonces ahí es que se regó rápido la voz del fallecimiento de Cano Estremera. Todavía no sabemos, señores, qué va a pasar. Si va a haber algunas eséquias fúnebres, algún servicio, si lo van a velar en algún lugar. Vamos a tratar de conseguir toda la información. Pero triste la situación, Cano Estremera ha fallecido. ¡Guau! Vamos a ver unas cuantas fotos, Rocky, para que la gente pueda ir recordando. Déjame ver las fotos de Cano. Mire, ahí está con Marvin Santiago. No sabemos quién es el del medio, pero tú me ayudas, Rocky, si acaso... Si reconozco alguno, es que yo de salsa, pues obviamente no sé muchísimo. Sé que él estuvo con Bobby Valentín mucho tiempo. Vamos a... porque tengo fotos también de Bobby Valentín. Ah, con Rubén Blades. Con Rubén Blades, claro que sí. Rubén Blades. Y esto yo creo que fue cuando ya él estaba en Estados Unidos recuperándose. Vamos a ver la próxima foto. Bueno, ahí eso es... El del medio es Joey Hernández. Esta foto lleva mucho tiempo. Allá en el bajo, Bobby Valentín, el Cano Estremera y los demás. Ah, pero esto hace años y años y años. Joey Hernández tenía ahí yo creo que como 18 o 19 años. ¡Guau! Eso es memorabilia. Sí, sí. Importante. Increíble. Ahí está Joey Hernández, que de hecho trabaja aquí en Z93. Tiene un programa de salsa aquí en Z. Sí, en Mega TV. En Mega TV. Es bien bueno, de 7 a 9, historia de la salsa con Búholoco, Cacique, también este lachero ahí. Está bien bueno ese programa. Ah, mira, ahí está de izquierda a derecha, el Cano, está Tito Rojas y Rafa Muñiz. Eso es en uno de esos vuelos de tantos y tantos vuelos que... Ah, con Gilbertito Santa Rosa. Ahí está. Dos soneros para la historia. Miren los Grammys, miren los Grammys ahí. Sí. Los premios. Ay, señor Canito. Es que trabajó aquí, por cierto, en Z93 durante un año. Un programa mañanero que hizo acá. Mira, ahí está con Bobby Valentín, que estuvieron muchísimos, muchísimos años trabajando juntos. Sí, me toco. Ahí está, don Luisito Carrión. Eso sí que es un dúo. Dos soneros increíbles. Don Cano Estremera y Luisito Carrión. Y la voz tremenda que tenía el Cano, ¿ah? Y un zoneo increíble. Y lo controversial que era Cano también, porque Cano hablaba de política, hablaba de todo. Mira, ahí está Cano Estremera. Al lado de Cano está Heriberto Río. Heriberto Río, señores, es uno de los compositores más famosos que hay en la música latina. Ha trabajado con Fania All Star y es un boricua de pura cepa. Este, Heriberto Río y Junior González, que es un gran, el de las gafas, a la izquierda. Un gran, un gran sonero también. Así que, señoras y señores, hay otra más, hay otra foto más por ahí, déjame ver. Ah, mira, cuando eran jovencitos, señores. La carátula del disco. Sí. Yo creo que ahí fue que salió la boda de ella. Ahí fue, ahí fue. Fue esa producción. Sí, pero señores, este, manténgase al tanto, ya mismito, vamos a presentar, para terminar el programa, cuando terminemos, antes de terminar el programa, vamos a darle un buen homenaje a Cano Estremera. Quiere que hace paz. Exactamente. Así que, ah, y quiero presentar un post de la esposa de doña Yamira. Déjame ver, déjame ver, este, mira, mira, doña Yamira Alza Estremera, que es la esposa de Cano, dice, mi corazón está destrozado. No tengo consuelo. Sí, hermano. Así que, eh, que descanse en paz, nuestro gran amigo y ese ser humano, el Cano Estremera, y para él, este fuerte aplauso. Descanse en paz, el Cano Estremera. Bueno, señoras y señores, pero el espectáculo Rocky tiene que continuar. Así es, mi corazón. Y, y, y vengo, hoy voy a trabajar para la prensa. Señores, mire, déjenme decirle, prepare su grabadora, su, la, la, la cosa esa de grabar, de grabar la, la, la. El TBR se llama ahora. Ah, TBR, a ver, 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 a ver. Yo hablando de grabadora, a TBR, oh my God, oh my God, TBR, mira qué señor, qué es eso. Cuando te arrancó era el videocassete. Sí, exacto, videocassete. Señoras y señores, ponme tensión, ponme tensión. Óigame. Óigame. Hoy, hoy comienza la telenovela. Óigame, el esquema del húgaro. Pero, hoy comienza. Hoy comienza. Hoy comienza. La gente está esperando. Ya me está. Yo sabía. Ya mismito, ya mismito, pueblo de Puerto Rico, para los que lo han pedido, todo el mundo Rocky pidiendo, pero como ahí, ¿qué pasó con la novela? Oye, como está el novelero y la novelera, la gente le encanta. La telenovela no se la pierda hoy, gran estreno, esquema del húgaro aquí en la conferencia. Exacto. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, y mire, con nuevos auspiciadores, hay más auspiciadores. Oh, oh, oh. Ya usted verá. Bueno. Porque yo llevo tres días que casi no puedo dormir. Espérate, espérate, pero espérate, mi hija, pero todavía yo no empecé la novela. Yo no empecé la novela. Cálmese, cálmese. Ya volvimos, ya volvimos. Ok. Mira, Rocky, ¿qué clase de bochinche se ha formado en un canal? Que yo no voy a mencionar. ¿Y qué ha pasado ahora? He mencionado Canal Gear. No, no, no. Tirado en medio, rapidito, rapidito. Ahora, Pedro. Señoras y señores, oígame bien, tristemente, tristemente, hay un brote de COVID en Guapa Televisión. ¡Viva! Mira. Ah, qué raro. Bueno. Ah, dígame. Pero el brote es en Guapa, no es aquí. Ah, ok. Ah, bueno. ¡Ay, qué bochinche! Señoras y señores, oígame bien. Oígame bien. Espérate, pero espérate. Mira, que eso es alcohol. Muchas gracias a usted. Sí, sí, sí. Eso me, eso me, 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 me. Sí. Eso me puede derretir. Mira, eso es como cristonita para mí. No, yo espero que no le pasara. Bueno, yo espero, yo espero. Señores, si se le quede la narija a la cubana. Mira, señores, si me empiezo a derretir aquí, no se asusten, ¿ok? Señor director, los ojos, los papás comerciales, que me llevo, me llevo alcohol en los ojos. ¡Ay, gochinche! No, no le va a pasar nada. Sí, sí. Señoras y señores, tristemente tengo que anunciarles que hay un brote en Guapa Televisión. Primero, Rocky, esto es increíble. ¿Y qué pasó? Doña Gilda Santini ha salido positiva al COVID. No me digas, ¿cómo es igual? Sí, sí. Ay, señor. Entonces, según me cuentan, Rocky, ella está, como decimos, asintomática. O sea, tiene, está positivo, pero no, no, no tiene ningún síntoma. ¡Ay, Dios mío! Sunshine Logroño, señoras y señores, todavía están por decirme qué está pasando. Hoy todos se están haciendo la prueba. ¡Anda, hombre! ¿Ok? Hoy todos se están haciendo la prueba. Toda la gente de Pégate al Mediodía. Señores, se ha formado un revolú increíble. En el caso de Bourbon, le puedo decir que se le hizo ayer. ¿Ah, sí? Sí, porque ella tenía como una congestión y decidió hacer eso. ¡Cogestión! Escuche, escuche. Espérate, espérate. No me achustes. Ella tenía una congestión y se hizo la prueba en ciencia forense y me mostró la prueba que salió negativo. Ok, ok. Y ella pregunta, ¿ella está trabajando desde la casa en la radio o está contigo en el estudio? No, está viniendo aquí físicamente al estudio. ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Sí. No, no, pero mostró la prueba ayer, Comay. Está bien, está bien. Rocky, lo que te digo es que... Y se hizo la del palito, la del palito. Sí, sí. Hoy está todo el mundo, toda la gente del remix, está toda la gente de Pégate al Mediodía, están haciéndose la prueba. Es que esa producción tiene mucha gente, Comay. Miren el berenjenal que hay ahí. Entonces se arrastran por el piso, toquetean paletas, brincan, saltan. Me están informando, Rocky, que también hay personal, personal de técnicos y personal de producción de Gilda Santini que han dado positivo. Y familiares han dado positivo también. Entonces, eso es una cosa increíble. ¡Ay, Dios! Pero voy más allá, voy más allá. Ojalá y que todos salgan negativos. El programa se llama ahora, se te pega el mediodía. Pero mira esto, mira esto, estos se enteraron ya de toda esta situación, que hoy es miércoles. Sí, miércoles ya. Pues el lunes más o menos. El lunes estuvo allí con el guitarreño, estuvo don Charlie Delgado. ¡Ándale! Que ayer martes estuvo Juan Dalmau. ¡Es claro! Y hoy estuvo el doctor César Vázquez. ¡Ay, bendito! Ese viejito se vele a un rayo mío. Señores, de los candidatos, de todos los candidatos, ¿ok? Ahora, veo, yo no sé si Piel Luis, no vaya para allá. Doña Alexandra Lugaro, no vaya para allá, ¿ok? ¡Ay, señor! Quédese aquí viendo la novela, que ya mismo viene. ¡Ay, Dios! ¡Eliezer Molina! ¡La cosa está caliente! ¡Está caliente! Mira, Rocky, según me informan que el guitarreño decía, no sé, yo me siento como que un poquito de el cuerpo cortado. ¡Decía! ¡Ay, Dios mío! Pero si está la cosa, te digo, está la cosa caliente. ¡Ay, señores! Señoras y señores, de todas maneras, le deseamos a todos y a toda la gente de Pégate al Mediodía y a los del Remix, porque Doña Gilda Santini y Sonchai Logroño, los dos, pues son los productores del Remix. Te lo dije bien. Es el Remix. Es el Remix. Pero la verdad es que usted le dice que es Puerto Rico. ¡Tú Rampón! Hay pelea aquí en quien peleó. ¡Hay pelea! ¡Oh, señores! ¡Acá, acá! ¡Búmale, Hugo! ¡Miren, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Georgie Navarro en otro lío! Pero, Georgie, ¿qué le pasó a usted? ¿Otro lío? Sí, una cosa increíble. Adiós de las elecciones. Sí, adiós de las elecciones. Ese no fui yo. No me eches la culpa. Bueno, bueno, bueno. Ese no fui yo. Mira, Rocky, Georgie Navarro tuvo un problema con otro PNP. ¿Cómo? Un revoluque, que no se sabe ni la hora qué. ¿Y qué pasó? Entonces, con Manuel Viera. Un señor que él dice que es PNP, pero le está trabajando a un popular. Así que, vamos a donde Ricardo Eladio, con todo este revolu, porque parece que le iban a llenar la cara de dedos a Georgie Navarro. ¡Adelante, Ricardo Eladio! Representante, ¿qué fue lo que realmente ocurrió anoche que lo motiva a usted a hacer una querella a la policía? Mira, ayer tuve una agresión a mi vehículo de campaña. Es una persona que se pasa todos los días aquí, en su huevo de sonido, del Partido Popular, un tal Manuel Viera. Con eso, hasta 10 o 15 minutos, a mí no me molesta, porque tiene todo su derecho. Ayer yo salí, una vez estaban dando las clases de funcionarios, y me encuentro con ese vehículo en la esquina del garaje, en la luz. Y se me pone en el frente y tengo que subir la cuesta hacia Mamey, y empiezo a decir, baja el cristal, y con el sonido. Yo estaba en mi carro de campaña, un carrito pequeño. Cuando veo que sigue con la misma actitud, arranco y viro, y cuando vuelvo otra vez para la luz, se me para detrás. Se baja y le meto un cantazo de cristal. Es una persona y un vehículo que pertenece al Partido Popular Democrático. Sí, está identificado con la candidata del Partido Popular Democrático. ¿Qué candidata específicamente? Yo no sé el nombre aquí de la candidata. Aquí hay un guaynado de candidato popular, porque no sé cómo se llama. Llamé a la policía municipal y le hice una querella por la alteración a la paz. ¿Contra quién específicamente? Emanuel Viera. ¿Usted lo conoce? No lo conozco, pero busqué la información de la persona, como ya había participado en otros eventos aquí frente a mi comité, alterando la paz con su voz de sonido, pero no voy a permitir que la desesperación del Partido Popular quiera hacer un escándalo con este legislador. No voy a caer en eso. Pregunto si lo conoce, porque la información que hemos recibido es que ustedes se conocen previamente. No, yo no sé quién es la persona. Y que usted incluso cuando las veces que él se ha parado aquí con la guagua de sonido frente a su comité, en una ocasión le sacó el dedo malo. ¿Esa información es correcta? Yo no sé quién es la persona. Yo lo vine a ver nosotros ayer, que me miraron la foto. Así que que se deje de falsedades. Lo que es un embustero. Saludo. ¿Manuel Viera? Es correcto, dígame. Saludo. Es que ayer se hizo una querella en la policía de Puerto Rico por parte del representante Georgie Navarro y queríamos saber su versión de los hechos. Dígame, ¿en qué le ayudó? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en esa situación? Bueno, este, el compañero Georgie Navarro, este, yo me encontraba en una guagua anunciando del candidato popular de Guaynabo que estoy subcontratado. Soy PNP y mi candidato era Georgie Navarro. Pero a él no le gusta que uno pase por frente al comité de él. Yo pasé por el Expreso Martínez Nadal y en la muda él me bloquea mi guagua. Me quiere chocar. Se me va detrás de mí hasta el vertedero, en la 834, corriéndome. ¿Usted le ofreció una bofeta? Negativo. Yo le toqué el cristal, le dije que qué era lo que pasaba. Sí, le toqué el cristal de su carro, le dije qué es lo que está pasando. Eso fue lo que yo le dije al caballero. ¿Es cierto que en una de las ocasiones de las que usted se detuvo allí frente al comité le sacó el dedo malo? No. Bueno, sí, subiendo en el Expreso, él me sacaba los dedos. ¿Y eso fue lo que provocó la situación entre ambos? Entonces yo me paré donde él porque, fíjese, yo trabajaba en el Hotel La Concha de Seguridad y yo a Carmelo Río y a Georgie Navarro, yo le di seguridad en el Hotel La Concha. ¿Y cuando se encuentran cerca de ese garaje de gasolina, qué es lo que ocurre? Porque él dice que usted le ofreció una bofeta. Yo le toqué el cristal y le dije qué era lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué me trancaste en mi guagua? Solamente eso. ¿Le pidió el paso? Es correcto, él me tranco, él bloqueó la luz completa en el carro del comité de él. ¿Y una vez usted le dice qué es lo que pasa, qué le dice? Él arrancó, él arrancó, yo estaba mirando y él arrancó, él se fue, él se fue. ¿Y por qué la querella de la policía? ¿Es alteración a la paz como alega? Bueno, eso es lo que está diciendo él, pero en ningún momento, porque yo estoy, los predios de él son en el comité adentro, yo estoy en el Expreso Martínez Nadal. Y adicional de eso, él estaba con, bueno, con los ojos que se le querían salir. Estoy seguro que estaba bien metido en palo. Hay que preguntarle a Titos. ¿A qué Titos? A Titos Vodka. Mire, Georgie Navarro, Georgie Navarro, es cierto lo que dice el señor Viera, que usted estaba con los ojos ahí, usted estaba borracho. Mira, Rocky, todo esto viene por la cuestión de que Doña Elsa Beatriz Rivera Estrada, ella es la candidata a la alcaldía de Guaynabo por el Partido Popular Democrático. Ok. Y entonces, pues, este, parece, fíjate que Manuel Viera dice que es PNP, pero que le está haciendo trabajo a Doña Beatriz. Bueno, hay que buscar ese guiso, ¿no? ¿Ese es el guiso de él? Entonces, le pone allí la musiquita a Georgie. Y Georgie se empuena con la, dice, Elsa Beatriz, Elsa Beatriz, Partido Popular. Ponte a trabajar. De nada, David. Bueno, ponme atención, ponme atención, ponme atención, señoras y señores. Pongo rapidito, pero mire, hoy, para todos, para todas las personas que lo han pedido, hoy, mire, tengo tres capítulos, tres capítulos de El Esquema Lugaros. no se vaya y estamos de regreso con la coma y hoy hay novela y todo aquí el mundo encendido de oye rocky qué orgullosa me siento y yo sé que tú también cuando un puertorriqueño triunfa en la nación americana me refiero al doctor leo valentín el eje de radiólogo nacido y criado aquí y entonces él es candidato a congresista por el estado de la florida ricardo eladio lo entrevistó vamos vamos a ver señoras y señores lo que dice el doctor leo valentín candidato a congresista allá en la florida adelante usted es un médico boricua que actualmente vive en orlando se desempeñó como ejecutivo en el campo de la salud y sector de la tecnología y luego adquiere experiencia al administrar las finanzas de un hospital entre muchos otros logros que hoy lo llevan a ser el candidato al congreso federal en la florida antes de entrar a eso de qué parte de puerto rico es usted y qué especialidad es la que usted tiene como médico bueno pues muchas gracias un placer estar aquí con ustedes y compartir con la audiencia nosotros somos de florida pueblo y a lo largo de nuestra carrera pues estudié en dorado así que no nos hemos criado en el área norte fui regresado de la escuela de medicina de ponce y luego terminé mi especialidad en los estados unidos y cómo toma la decisión de de lanzar su candidatura al congreso federal pues mira para nosotros como médico pues el servicio a la comunidad es una parte integral de nuestra profesión que realmente no nos vemos como como un líder en el campo de la salud y en la comunidad pues ha sido importante particularmente en esta coyuntura histórica tener representación personas que estén conectadas con la comunidad y ese proceso nos llevó a ver la necesidad que había en esta comunidad como sabe en más del 25 por ciento de la comunidad es de herencia hispana no tenemos actualmente representantes hispanos en el distrito de seminol que es el distrito más grande del condado más grande del distrito 7 el distrito 7 se compone de todos el condado de seminol y la parte norte de orange quiénes son sus contrincantes actualmente actualmente nos enfrentamos a la congresista demócrata stephanie murphy esto es luego de nosotros prevalecer en una primaria el 18 de agosto y el cual pues gracias a dios hicimos historia contamos con el apoyo de la comunidad en esa ocasión y en este proceso fue una contienda cerrada y por eso estamos exhortando a todas las personas que salgan a votar se dice que los boricuas tendemos a votar el día de las elecciones aunque aquí en florida pues ya está la votación adelantada así que quisiera exhortarle a los hispanos a los puertorriqueños que salgan a votar para que aseguren su voto el senador ted cruz ha dicho públicamente colendosa en esta candidatura sin embargo usted trabajó en su campaña para el 2010 eso fue un acuerdo que se estableció en ese entonces o él se motivó de manera genuina endosarlo a usted públicamente si no nosotros tuve la oportunidad de trabajar en esa campaña cuando estuve en houston en baylor durante mi especialidad en aquel momento no no aspiraba o no pensaba que estaría aspirando a un puesto político y realmente nos honra ser parte del grupo que fue endosado por el senador ted cruz una de las cosas que nos mencionó es que él busca personas que puedan ser lo que llamamos en inglés happy warriors que puedan luchar por por sus ideales y hacerlo de una manera optimista que busquen un cambio en el sistema que tiene usted distinto a stefani murphy pues yo creo que traemos una experiencia distinta creo que lo que es el sentido común políticas que realmente ayuden a las personas no no políticas partidistas o altamente partidistas una persona que vota 95 por ciento de las veces con nancy pelosi una persona que está estado promoviendo legislación cuestionable para ayudar los cabilderos y eso pues no va con nosotros nosotros queremos ser algo distinto y somos algo distinto desde el punto de vista de experiencia no soy un político de carrera y creo que eso es un contraste significativo con mi contrincante señoras y señores el doctor leo valentín candidato por el partido republicano que se va a enfrentar rock y a doña stefani murphy del distrito 7 así que señoras y señores mire yo voy a mi gallito boricuita ok así que mucha suerte al doctor leo valentín el próximo martes que hay elecciones aquí y elecciones allá así es mi todo bueno señoras y señores pueblo de puerto rico tú lo pediste ok mire aquí ya mismito en breve busque el post con ok busque todo porque por ahí viene la telenovela en tu casa se disputan el enchufe de regreso y en vivo con su programa favorito de las cinco y cincuenta y cinco toda la vida que está la coma oye roky tengo tengo una noticia triste también hoy hoy ha sido el día de las noticias tristes te acuerdas de de el asesinato de calmen paredes a la ex esposa de de pablo casella que pablo casella la asesinó pero ya tú sabes una cosa increíble pues señoras y señores la la madre de doña carmen paredes doña araceli sintrón vázquez falleció roky falleció el el sábado el sábado este pasado es sábado entonces este ella estaba un poquitito ya este delicada de salud no no sabemos qué qué condiciones tenía pero una noticia muy muy triste fíjate que esa señora sufrió tanto y tanto y que verdaderamente esto es una cosa increíble no y lo triste es que se fue con la incertudumbre de qué va a pasar con pablo casella ahora en este nuevo caso así mismo así que a su hijo don josef paredes y a toda la familia él es el hermano de 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 carmen paredes ese que está ahí en en pantalla pues nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de doña carmen araceli sintrón vázquez lo que deseamos un feliz reencuentro con su hija y se den un abrazo ahí está mira ahí está lo que llaman el obituario está allá en en el no sé cuándo es que va a ser el el entierro el velorio eso se llama Baldwin Fairchild eso es en en orlando así que triste por demás la situación wow óyeme roky óyeme roky qué clase de bochinche se ha formado con juan dar mao juan dar mao está acabando pero acabando acabando mira mira si está acabando que se ha formado un clase de bochinche en la urbanización senderos de montehiedra porque esas casas son ahí esas casas son caras pues entonces hay una una señora que se llama carmen méndez ella reside residente en la urbanización senderos de montehiedra claro y entonces eh pues ella pues claro está ella este cree en juan dar mao eh fanática de juan dar mao entonces puso en la casa mira doña carmen méndez puso en la casa un tronco de 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 foto bien grande de juan dar mao ah con lo del reto ese que él tiene de incómoda incómoda tu comunidad sí entonces mire don juan mira 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 eso mira patria nueva entonces mira doña carmen méndez puso allá arriba la foto de juan dar mao esa es la misma foto y el eso es como un de estos como le llaman esas cosas eso es un banner un banner eso ese es el mismo banner que la muchacha aquella que presentamos dormía con con el puso a juan en la cama exacto pues señoras y señores qué pasó esto eh 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 rocky han eh eh o sea unos abogados la urbanización se enfocó se enfocaron y y mandaron le mandaron una carta a unos abogados o sea con la junta contrató unos abogados y entonces pues le mandaron una una carta a doña a doña doña carmen déjame ver todo ahí déjame ver mire bendito mire entonces doña carmen dice esto es carpeteo político puedes poner la pancarta de la escuela de tu hijo pero no la de dalmao si fuera del pnp incomodaría igual ah esa es la pregunta entonces la 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 gente de la urbanización sendero de montelledra han contratado a ml lologru entonces mira mira eh aquí yo tengo dudas rocky tú ayúdame mira en esta foto que está aquí arriba ajá yo veo una guaguita de esas como volwagon una volswagon exacto entonces eso tiene que ver con juan dalmao yo no sé bueno no yo no yo no veo la cuestión es que ah bueno a menos ah porque esa es la de los seniors ah eso es lo que ella se refiere que puedes poner para ahora para la pandemia a los seniors le ponían una una pancarta como que aquí hay un graduando como no tuvieron graduación ella está poniendo el ejemplo esa es la pancarta de los seniors si no dicen nada pero la de juan dalmao imagínense entonces miren ahí en la carta dice que si ella no quita el el coso ese de dalmao le van a meter 500 dólares y por cada día que lo deje son 10 dólares como y sabe lo que dijo doña carmen que dijo le voy lo voy a pagar con gusto aunque me 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 coja que ya tú sabes que lo va a pagar si entonces eh eh tú sabes tú sabes que aparente y ilegalamente don juan dalmao cogió y llamó a la gente del del bufete y llamó a la gente de de la como se llama esto de la urbanización ah si sabe lo que les dijo no míralo ahí que le dijo mother flower la gente de sendero de monteviedra llegue en un acuerdo con eh eh con este doña carmen y mire eh en estados unidos para que se lo sepan en estados unidos de américa en todas las urbanizaciones durante el año eh pues no permiten eh cosas así pero en el periodo eleccionario cada cuatro años si lo permiten banderas aquello lo otro increíble así que déle en el chance ok a doña a doña eh calmen eh calmen ok ahí está bueno muy bien pueblo de puerto rico oígame bien oígame bien producciones la comay presenta la telenovela la telenovela el esquema lugaro con el auspicio de productos mecha corte sigarrillos mafu comida de perro latán fotocopias victoria donde copiamos hasta los anuncios fair crowds señoras y señores pueblo de puerto rico el primer capítulo es el siguiente mire vean este video a todos a todos los jóvenes mire no voten así por 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 votar okay usted analice la situación Vean este video, vean este corto video y usted me dirá después si va a votar, si vale la pena votar por una trajetera como Alexandra Lugar. Adelante, el primer capítulo. ¿Conoces la verdadera historia empresarial de Alexandra Lugar? En el 2006, Alexandra Lugaro era directora ejecutiva de la empresa de la mamá, América Ponte y Asociados. En octubre del 2006, Alexandra Lugaro crea una empresa donde era presidente y tesorera, llamada Macaná Realty. En diciembre del 2006, Alexandra Lugaro crea otra empresa llamada Inmortales, donde también era presidente y tesorera de la misma. Ser directora ejecutiva de América Ponte y Asociados, presidente y tesorera de Macaná Realty y presidente y tesorera de Inmortales es una forma ilegítima y neoliberal de enriquecerse exageradamente, además de ser un conflicto de interés. Según estados financieros auditados de América Ponte y Asociados, esta empresa le hace un pago a Inmortales por tres años de servicios adelantados por la cantidad de $774,200. Pero eso no es todo. Según el estado financiero auditado de América Ponte y Asociados, el pago se registró en octubre del 2006. Pero la empresa Inmortales fue inscrita el 18 de diciembre del 2006. O sea, se registró un pago a una empresa que no existía. Aunque el dinero que Alexandra Lugaro intercambió entre las empresas fantasmas o Shell Companies, como le dicen en inglés, fue de $774,200, no cuadra con el informe anual del Departamento de Estado. La diferencia contable es de más de $100,000. Pero eso no es todo. Alexandra Lugaro y su mamá se asignaron un bono de dinero solo para ellas. Ellas se pagaban $100 y $200 por cada niño o niña. ¿Sabes cuánto se pagó Alexandra Lugaro en un año? $544,000. Esta es la nueva política. Alexandra Lugaro, como directora ejecutiva, le cargaba a los gastos de la empresa autos súper lujosos de más de $100,000 y $200,000 pagados con fondos del Departamento de Educación. Pero eso no es todo. Cuando Alexandra Lugaro cerró sus empresas porque el gobierno canceló sus contratos, tenía más de medio millón de dólares en activos, para luego decirle al país que no tenía dinero cuando en verdad había cobrado más de $4 millones de dólares entre salarios, bonos, beneficios marginales y el intercambio entre sus empresas. Esta es la nueva política que aspiramos. Señoras y señores, yo esto Rocky lo veo y es una cosa increíble, como una candidata a la gobernación por Puerto Rico es tan traquetera. Señores, esto pica y se extiende. Y déjeme decirle algo, déjeme decirle algo. Yo reto, porque ahora mismo Rocky, todo el mundo está callado, nadie ha dicho nada. Yo reto a doña Alexandra Lugaro que aclare toda esta situación. La reto y todas las personas ahora mismo, todos los seguidores están calladitos, no han dicho absolutamente nada y voy más allá. Yo reto a doña Alexandra Lugaro a que vaya al FBI y le pregunte, yo estoy ya libre de toda la situación, porque ella se está poniendo a decir, no, el FBI me allanó. Claro que la llanó y después me devolvieron, me devolvieron las computadoras y todo. Doña Alexandra Lugaro, eso no le da a usted derecho a decir, no, yo no tengo nada. O eso no quiere decir que usted no esté bajo investigación. Y no duden, señoras y señores, no duden que esta señora en algún momento pueda ser arrestada por el FBI. Así que la bola está en la cancha de Alexandra Lugaro que tiene que explicar toda esta situación. Vamos a ver ese video de nuevo, vamos a verlo. ¡Wow! ¡Eso es! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¿Conoces la verdadera historia empresarial de Alexandra Lugaro? En el 2006, Alexandra Lugaro era directora ejecutiva de la empresa de la mamá, América Ponte y Asociados. En octubre del 2006, Alexandra Lugaro crea una empresa donde era presidente y tesorera. Llamada Macaná Realty. En diciembre del 2006, Alexandra Lugaro crea otra empresa llamada Inmortalis. Donde también era presidente y tesorera de la misma. Ser directora ejecutiva de América Ponte y Asociados, presidente y tesorera de Macaná Realty. Y presidente y tesorera de Inmortalis es una forma ilegítima y neoliberal de enriquecerse exageradamente. Además de ser un conflicto de interés. Según estados financieros auditados de América Ponte y Asociados, esta empresa le hace un pago a Inmortalis por tres años de servicios adelantados por la cantidad de 774.200 dólares. Pero eso no es todo. Según el Estado Financiero auditado de América Ponte y Asociados, el pago se registró en octubre del 2006. Pero la empresa Inmortalis fue inscrita el 18 de diciembre del 2006. O sea, se registró un pago a una empresa que no existía. Aunque el dinero que Alexandra Lugaro intercambió entre las empresas fantasmas o Shell Companies, como le dicen en inglés, fue de 774.200 dólares, no cuadra con el informe anual del Departamento de Estado. La diferencia contable es de más de 100.000 dólares. Pero eso no es todo. Alexandra Lugaro y su mamá se asignaron un bono de dinero solo para ellas. Ellas se pagaban 100 y 200 dólares por cada niño o niña. ¿Sabes cuánto se pagó Alexandra Lugaro en un año? 544.000 dólares. Esta es la nueva política. Alexandra Lugaro como directora ejecutiva le cargaba a los gastos de la empresa autos súper lujosos de más de 100.000 y 200.000 dólares pagados con fondos del Departamento de Educación. Pero eso no es todo. Cuando Alexandra Lugaro cerró sus empresas porque el gobierno canceló sus contratos, tenía más de medio millón de dólares en activos, para luego decirle al país que no tenía dinero cuando en verdad había cobrado más de 4 millones de dólares entre salarios, bonos, beneficios marginales y el intercambio entre sus empresas. Esta es la nueva política que aspiramos. La telenovela llamada El Esquema Lugaro. Con el auspicio de productos mecha corta, cigarrillos mafú, comida de perro latán y fotocopias victoria donde copiamos hasta los anuncios. El Esquema Lugaro continuará. Señoras y señores, mire, ayer cumplió año Ramón Enrique Torres, hombre ancla de aquí de Mega TV y ex hombre ancla de Univision. Vamos a ver, Rocky, el regalito que le tenía Laisa Torres. Eso está bien lindo. Adelante, adelante. Bueno, la noticia más importante hoy en Informe 79 es que nuestro hombre ancla está de cumpleaños y sus nietos le prepararon un mensajito. Veamos. Abuelo, muchas felicidades. En tu cumpleaños te amamos. Hola abuelito, sabes que te quiero mucho. Muchas felicidades. Hola abuelito, happy birthday, que cumpla mucho más y que tengas un buen día. Bye. Ese es el nuevo nieto, Leandro, que no puede hablar pero se sabe reír y acarcajada. El mejor regalo que he recibido. Así que muchas felicidades papá, sabes que te quiero y te queremos, nuestro hombre ancla. Un orgullo para todos. Que cumplan mucho más y mucha salud. Hasta mañana amigos. Hasta mañana. Señoras y señores, fuerte el aplauso para Ramón Enrique Torres. Feliz cumpleaños, mi santo. Y un orgullo tenerlo aquí y trabajar con usted, aquí y conocerlo. Así es, bueno, fuerte aplauso. Vengo rápido, no se vaya nadie, vengo con el homenaje. Pedimos con nuestro amigo Cano Estremera. Adelante. Quiero mirarlo, pero no tengo la culpa. Que parezca una esmeralda, con flores de chupa chupa. Que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta. La boda de ella tiene que ser la mejor, va a estar llena de cariño y también de mucho amor. La boda de ella siempre va a ser comentada. Y me contó su sufrimiento y yo le conté en mi soledad. La enamoré y me dijo que me amaba y brilló en sus ojos la felicidad. Y aunque yo vuelva a extrañarte algunas noches, no te digo una palabra porque sé que tienes dueño que es ajeno tu amor. Por más que tú a mí quieras volver.